La Comisión Nacional del Agua derivó una mayor cantidad de agua por el lecho del río Nazas. De 100 metros cúbicos por segundo, le sube 150 más. Las lluvias continúan registrándose tanto en la parte alta como la media del sistema de presas, por lo que por seguridad se incrementará el desfogue. Al respecto, el alcalde Miguel Riquelme dijo que aunque no hay riesgo en la zona urbana de Torreón por la presencia del canal de estiaje, está en alerta amarilla. En referencia a las colonias al poniente del río como Vista Hermosa, Plan de Ayala y del Parque Fundadores, en donde se han registrado dos abras. El Grupo Empresarial de La Laguna pide a las autoridades que se haga un monitoreo en tiempo real de todos los puentes que se ubican en el lecho seco del río Nazas, buscando con ello conocer las condiciones en que se encuentran.